El Molino Lavaña, 130 años de historia. El 2014 no es un año más en la rica historia Carolina. Se están cumpliendo exactamente 130 años de la fundación de uno de los bienes más significativos del patrimonio local. Nos referimos al Molino Lavaña. La verdad que es una enorme alegría porque es el fruto en realidad de todo el año de trabajo y por suerte colmada en las instalaciones de la escuela número 10 además que es la escuela anfitriona que ese es un poco el objetivo nuestro, no solo el trabajo que hacemos entre las cuatro paredes sino además también compartirlo con la comunidad de San Carlos. Así que bueno, es un día de mucha alegría la verdad. Hay un arraigo muy particular de los carolinos. En estos casos generalmente se demuestra, pero no porque asistan a ver el documental, que lo pueden ver en otra oportunidad, sino también por la colaboración que han prestado muchas familias para la elaboración. Absolutamente, fue fundamental desde la familia Lavaña Nieves para empezar con materiales y información muy valiosa. Toda la comunidad de una forma u otra ha colaborado. La comisión de los barrios Lavaña y Abásolo, todo el barrio en general, los padres de nuestros estudiantes. La verdad que ha sido un trabajo en ese sentido muy lindo y en una ciudad tan especial como San Carlos que tiene una identidad y valora su pasado y su cultura de una manera muy especial. Molino hidráulico de Ignacio Lavaña. Este magnífico establecimiento, puesto a orillas del pintoresco arroyo de Maldonado y a la entrada casi de nuestra villa, como sentinela avanzado de su progreso, es de novísima construcción y de un modernismo imponente. Sus productos no tienen competencia en campaña y la baratura de su elaboración es notabilísima. Bien por el señor Lavaña y para nuestro departamento, que podrá así explotar con ventaja sus productos agrícolas. ¡Gracias!